...que si bien no es exacto, como usted lo ha mencionado, este de todas maneras es un dato... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto se tardará? ¿Cuánto se pondrá o cuándo se pondrá de aquí a cuándo se pondrá en agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional... ...para que se la delibere, se la discuta, se la debata, se la analice este proyecto tan importante y tan urgente... ...para la población más desprotegida y más vulnerable defensora? Elizabeth, yo concuerdo con todas las apreciaciones que acabas de realizar, que también han sido el motor o el impulso... ...para que la Defensoría del Pueblo pueda hacer un trabajo técnico, un trabajo en el marco de nuestras competencias... ...para presentar, como bien ha señalado el día de lunes, este proyecto de ley. Yo le agregaría algo adicional que creo que es importante que las legisladoras y las autoridades consideren al momento... ...no le voy a decir de tratar conforme a procedimiento, no, la Defensoría no pide eso... ...sino de tratar de forma urgente y sobrepasando incluso el procedimiento porque es urgente. No sé si usted es madre, no sé si las que nos escuchan son madres y padres... ...pero cuando uno está enfrentando o está en el vilo entre la vida y la muerte y tiene hijos... ...entiendo que la única preocupación que en esos momentos viene es qué va a pasar con ellos... ...¿quién se va a hacer cargo? ¿A quién le digo? ¿Cómo me aseguro que ellos continúen su vida? ¿Cómo hago para yo salir de eso y poder continuar con ellos? Creo que esa es una preocupación que muchas madres y padres asumen antes lastimosamente de partir. Y en esa misma línea es necesario que no solamente veamos el tema económico fundamental... ...pero veamos todas las aristas que implica esta situación de orfandad que es de un día para otro. Por ello este proyecto Elizabeth plantea primero que estos chicos sean asistidos por psicólogos... ...por trabajadores sociales para poder entender por qué sus padres se han ido, por qué han fallecido... ...y por qué deben continuar con un proyecto de vida que les asegure una vida digna, una vida buena. Es importante también en ese margen asistir a esta población que se encuentra en una vulnerabilidad... ...por lo que está pasando, que se salvaguarden los bienes que posiblemente los padres con mucho esfuerzo pudieron dejar para ellos. Hemos conocido casos donde familiares proceden a ir detrás de los bienes, a despojarles... ...y creo que aquí estos chicos no pueden estar solos. Entonces necesitamos que estén asistidos también para salvaguardar los bienes... ...incluso aquellos casos donde haya familia ampliada por ley también que se pueda acceder a asistencias familiares... ...para su manutención. En otros casos, tomando en cuenta que los hermanos mayores en muchos casos están asumiendo el rol de madre y padre... ...el rol de cabeza de hogar, pero que todavía no han culminado todo su proceso de desarrollo... ...es importante también poder asistirles. Nosotros hemos planteado hasta los 25 años a huérfanas y huérfanos, incluido estos mayores... ...que puedan acceder a estudios, pedir a las instancias privadas a través de responsabilidad social y empresarial... ...a través del servicio público que es educación como el que se presta... ...se puedan acceder a becas en instancias de educación primaria, secundaria, institutos técnicos, universitarios y otros... ...para que esta población pueda también acceder y continuar con estos estudios como seguramente hubieran querido sus madres y sus padres. También planteamos que ante casos realmente de escasa o de extrema pobreza o de situación de mucha precariedad... ...claro, sujeto a una reglamentación, se pueda de alguna forma generar programas de vivienda para esta población... ...para estas huérfanas y huérfanos y que además la titularidad de las viviendas sea en favor de ellas y de ellos... ...sabaguardando nuevamente sus derechos. Creemos que en aquellos casos donde se ha dejado neonatos, o sea, niños muy pequeños... ...tomando en cuenta un poco el subsidio universal prenatal... ...pues plantear que se les dé un subsidio de alimentación nutricional... ...que de acuerdo al dato técnico del Ministerio de Salud es fundamental, al menos de los cero a los dos años... ...pues que se pueda otorgar también a esta población un subsidio parecido en especie... ...para salvaguardar su desarrollo, el desarrollo fundamental que seguramente les va a servir para más adelante. También planteamos de manera general, Elizabeth, no solamente en el caso de huérfanas y huérfanos... ...sino de toda la niñez y adolescencia que posiblemente no ha quedado en una situación de orfandad... ...pero que está afectada por el contexto de COVID-19 para que se pueda implementar dentro de nuestro estado... ...un programa de salud mental dirigido a niñas, niños y adolescentes. Y no estamos planteando solamente que se lo cree, sino que se lo implemente... ...y aquí el Estado Central, juntamente a las entidades territoriales autónomas, tendrán ese reto... ...porque no hay que negar, en ese momento la población está afectada... ...uno o siente miedo, o siente rabia, o siente dolor... ...y esas no son relaciones o situaciones emocionales normales... ...que nos lleven a un relacionamiento social normal. Eso creo que hay que reconocerlo también y es fundamental. Como consecuencia de aquello, la situación de encierro, la situación de esta población... ...también hemos visto que los casos de violencia se han incrementado... ...y para ello es necesario generar mecanismos de alcance expedito para esta población. Por eso proponemos inclusive líneas gratuitas dentro de las Defensorías de Niñez y Adolescencia... ...para poder asistir al grupo de niñas, niños y adolescentes durante la pandemia de COVID-19. Defensora, usted hacía referencia a algo definitivamente fundamental. Creo que muy pocos o casi nadie, si nos referimos a gobiernos municipales, departamentales o al gobierno central mismo... ...se está preocupando de nuestras emociones, de esos efectos colaterales que están relacionados íntimamente, estrechamente... ...con los resultados, la catástrofe que ha causado la pandemia, la muerte de un familiar, de un ser querido... ...verlo tan enfermo y, como usted ha mencionado, entre esa línea tan delgada entre la vida y la muerte... ...tener que pasar o sopesar con problemas económicos, con problemas sociales, con este encierro mismo... ...que ya tenemos información inclusive de otros países que ha causado estragos en la gente, en hombres y mujeres. Ese es uno de los comentarios. Pero a mí también me parece que debemos compararnos con otros países en estas políticas que impulsa la Defensoría del Pueblo. Defensora Nadia, ¿tenemos otros ejemplos de otros países que se estén efectivizando y ya implementando proyectos... ...como los que se ha presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional? Hay ejemplos en la región, Elizabeth. Debemos sí señalar que son siempre loables, todas las medidas estatales afirmativas siempre tienen que ser saludadas... ...más cuando son oportunas. Ha habido experiencias en Brasil, en México, en Perú, en la región... ...donde en algunos casos, incluso en Argentina también, donde incluso en algunos casos se ha hablado de bonos económicos. Nosotros como Defensoría del Pueblo no descartamos ese tema, por supuesto que no. Pero creemos que la pandemia de COVID-19 no solamente requiere una respuesta, voy a ser un poco extrema, ¿no? Una respuesta en solo hospitales y medicamentos o solamente dinero. No. La pandemia está resquebrajando todas las relaciones, todo nuestro ser como seres humanos. Y se requiere no solamente medidas que se limiten a aquellos, sino que sean realmente integrales, que tomen en cuenta todos los efectos nocivos que está teniendo la pandemia de COVID-19. Y aquí creo que esa sí es una virtud de este proyecto de ley que lo ha realizado la Defensoría del Pueblo de Bolivia, porque consideramos que el bono económico, reitero, puede ser debatido y puede ser tratado. Más no puede ser un novice para no utilizar toda la infraestructura institucional que en esos momentos tiene el Estado boliviano para poder acomodarse y poder reverse, para poder atender niñez y adolescencia en contexto de COVID. Como te reitero, creemos que se puede debatir el bono económico, pero eso seguramente va a requerir los informes técnicos de economía, de planificación, del Ministerio del Área. Nos dirán seguramente que hay que hacer un registro primero, etcétera. Creemos que eso se lo puede hacer con el tiempo, pero no como única medida, no como la primera y tampoco como la condición para poder implementar el resto de medidas que nosotros realmente como Defensoría del Pueblo y en nuestra experiencia legislativa, en nuestra experiencia de trabajar con poblaciones, creemos que realmente puede ser viable. Defensora Nadia Cruz, le agradecemos por la información, por sobre todo informar a la audiencia de Radio Pachamama de la Ciudad del Alto y estaremos particularmente este medio de comunicación que es parte del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa, estaremos pendientes, estaremos haciendo el seguimiento paso a paso de la respuesta, que usted lo ha dicho, debe ser inmediata por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esperemos de verdad que en días estemos hablando nuevamente de los avances en cuanto a este proyecto que solamente busca proteger a sus niños, niñas, adolescentes, bolivianos y bolivianas. Le agradecemos mucho, Defensora. Muchas gracias a ti Elizabeth y convocar, me asumo a tu pedido, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a las autoridades del órgano ejecutivo, a poder ampliar la mirada de protección de niñez y adolescencia. Yo confío en nuestros legisladores, yo confío en nuestras autoridades, les he escuchado muy atentamente, les hemos escuchado desde la Defensoría muy atentamente a su preocupación sobre la niñez, la adolescencia, sobre las mujeres, sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Este proyecto de ley que muy respetuosa y humildemente presenta la Defensoría del Pueblo simplemente es la base de un trabajo que necesita del impulso estatal, necesita de la definición de las autoridades que toman decisiones dentro de nuestro país. Tenemos mucha esperanza para que esto pueda ser tramitado, tratado, debatido de forma urgente. Aquí también convocar a los medios de comunicación para que puedan acompañar, que sean la voz de la Defensoría del Pueblo para poder tomar este tema, para ponerlo en agenda y para que tengamos resultados positivos, siempre en beneficio de la niñez y adolescencia en nuestro país. Muchas gracias, Elizabeth. No, la agradecida pues soy yo y a nombre de la radio pues un saludo cordial hasta la Defensoría. Defensora, muchísimas gracias. Fue la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, con quien hemos estado hablando sobre un tema definitivamente importante, fundamental. Este proyecto que pues en el mejor de los casos va a proteger, va a proteger, sí, va a tener la presencia, la presencia del Estado en materia social. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes que pues han quedado solos y solas porque mamá y papá, abuelos o uno de ellos ha perdido la batalla contra el COVID-19. La calle del placer, las ganas... Hacemos una pausa...